Leo ¿Qué querés? Eh, quería hablarte de lo de anoche Porque me siento muy mal por cómo me fui de tu casa Haces bien en sentirte mal, no me gusta que me dejen así Solo quiero que sepas que eres muy importante para mí, ¿entiendes? Y además eres el primero en mi lista de los bombones irreemplazables Que se me derriten en la boca y llegan hasta mi corazón Bueno, ahora sí nos entendemos Y también te quería pedir perdón por la invasión Montero, esta que todavía sigue en mí Ese ser despreciable no se merece ni que le mire, ¿comprendes? No es digno de mí ¿Me das otra oportunidad? Puede ser Quizá las puertas de mi cuarto todavía están abiertas para vos Ahora déjame que sea muy claro en un tema En mi presencia yo no quiero ni escuchar el apellido Montero, ¿está bien? Porque como que se me van las ganas de amar y todo eso, ¿viste? ¿Ok? Si seguís pensando en Montero Te alejas cada vez más de mi cuarto Y de mí